Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré, todos alaben tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Amigos y amigas queridísimos, martes trigésimo cuarto del Tiempo Ordinario, leamos los signos de Dios en los tiempos de hoy, no nos dejemos engañar por falsos profetas, solo Dios sabe el día y la hora del final de los tiempos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Lucas En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los exvotos. Jesús les dijo, esto que contemplan llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron, maestro, ¿cuándo va a hacer eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él contestó, cuidado con que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre diciendo, Yo soy, o bien, el momento está cerca. No vayan tras ellos. Cuando oigan noticias de guerras y de revoluciones, no tengan pánico, porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. Luego les dijo, se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, los martes oramos por la familia, convencidos que Dios ha creado la familia, que la familia es de origen divino, que la familia ha sido posibilitada por Dios en el paraíso. Por lo tanto, el destino de la familia, la vocación de la familia, la ruta de la familia es la felicidad, es el paraíso. Toda familia debiera vivir paradisíacamente. Toda familia debe plasmar el paraíso. Ahora bien, nosotros de modo especial sentimos la palabra del Señor en esta última semana del tiempo ordinario, porque como les he dicho ya ayer, el próximo domingo la iglesia comienza un nuevo ciclo litúrgico con el tiempo del adviento, la disposición y la preparación del corazón para que nazca Jesús. La preocupación es en torno al final de los tiempos. Y el Evangelio es una pregunta a Jesús, ¿cómo va a ser el final? Y Jesús les explica de qué manera y en un lenguaje apocalíptico, es decir, revelaciones de cómo acontecerán las cosas. Mientras acontece ello, mientras se dan esas señales precursoras, mientras se dan estas situaciones, el creyente simplemente prepara las lámparas con aceite. Surte las lámparas con aceite, porque en el momento en que llega el novio, entonces estarán preparados los corazones con buen aceite. Y serán los primeros en acoger cuando digan, levántense que llega el novio. Y entonces se levantarán los vivos y se levantarán los muertos. Levántense, ábranse a una vida nueva, que llega el esposo, que llega el rey, que llega el novio, que salgan a recibirlo. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de estar preparados para toda ocasión, todo el día, toda la noche y todos los días. Que simplemente vivamos en el amor de Dios. Amén. Amado Señor Jesús, ayúdame a ser firme en la fe, a edificar mi vida en la roca firme de tu voluntad, de tu verdad. Tú eres el camino y a tener mi fe como guía en todo mi obrar. Amén. Feliz martes, queridas familias.